Bienvenidos a Dos Tipos Audaces, este magazine de autos y automovilismo que ustedes pueden escuchar y también ver todos los martes de 17 a 18 por radio arroba punto com y también nos pueden escuchar y ver a través de nuestras redes sociales y nuestra interminable señal de repetidoras que tenemos. Mi nombre es Diego Durruti y tengo un compañero del otro lado de la cámara. Sí, mi nombre es Hernando Gabriel Mariano, sí, tres nombres, ya todos lo saben, y el apellido de mi padre Calaza. ¿Cómo andas Diego? ¿Bien? ¿Todo bien Hernando? Todo bien, bastante tranquilo, aquí disfrutando de nuestros nuevos estudios y ahora ya con vídeo hemos hecho un progreso único de acá hasta el estrellato, no paramos, estrellato quiere decir estrellaterse contra algo básicamente, pero vamos muy bien, ya tenemos alguien que nos eligió uno de los vehículos de la colección de autitos, tiramos la consigna del último programa, alguien ya eligió un autito así que ya vamos a estar hablando puntualmente de él, yo lo voy a mostrar y vos vas a hablar del coche, mirá cómo nos complementamos acá. Muy bien, muy bien. Para los que no saben, el señor Diego F. Durruti se ocupa del ala de automovilismo, nosotros cubrimos el auto en todo su espectro, cuando va por la calle y cuando va por la pista. El señor Diego F. Durruti se ocupa de los autos cuando están adentro de las pistas y de sus pilotos también, lo hace muy bien desde el sitio automundo.com.ar y yo me ocupo de los vehículos cuando transportan personas o idiotas que los manejan, bueno, eso después lo podemos llegar a charlar y escribo normalmente para el sitio Autocosmos Argentina. Hoy, Diego, yo te voy a hacer algunas preguntas de algunos temas que quiero tocar y vos decís, qué onda. Luis Hamilton está medio en una nueva cruzada, ¿podés hablarme de ese tema? Por supuesto. Perfecto. Ya que vamos a hablar del BT44, ¿me podés contar algo del BT44? Si fue un auto revolucionario o no. ¿Tenés data? O sea, tengo mucha data porque es uno de los autos más lindos que hubo en la Fórmula 1 y además lo manejó un argentino como Carlos Alberto Reutma, así que imaginate si tengo data de ese auto. Qué belleza, qué alegría. Y por último, me interesa saber un poquito algo acerca de Le Mans y esto que, disculpame, vos me pones hipercars y yo prefiero decirle hiperdeportivos. Porque después viene como, te viene un doblaje centroamericoideo que te dice los hiperautos. Los hipercoches. Oye, no, ella estaría del otro lado. A ver, tu amigo Fernando. Mi amigo Fernando. Bueno, vamos a hablar de eso, justamente de... Estuvo bueno, viste que lo puse en el episodio pasado. Para, para, para. Para la gente que no lo pudo ver, entonces les recordamos que en el canal de YouTube de Automundo Argentina lo pueden ver y si no, en nuestras enormes repetidoras que vas a nombrar ahora lo pueden escuchar en el momento donde Fernando Alonso se te puso de upite y te tiró un negativo en una entrevista en la mitad del Dakar. Así es. Ya era en el final del Dakar. En realidad ya era en el final del Dakar, pero bueno, lo que tiene esta nueva etapa que estamos transitando por dos tipos audaces es que además de poder escucharnos por Radio Arroba, por nuestra serie de repetidoras en podcast que son Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, también nos pueden ver, como decías bien vos, Hernando, en el canal de Automundo en YouTube. Ahí tenés el plus de la imagen que acompaña obviamente nuestras palabras. Así que lo pueden ver ahí en el canal. Van al episodio anterior que tuvo mucha repercusión, muchos buenos comentarios, básicamente por esa linda historia que contaste del de Carlos, llena de emotividad porque fue parte de la familia Calaza, el de Carlos. Bueno, fue parte de, exactamente, fue parte de la familia Calaza. Mirá, solamente por haber dicho eso te voy a mandar esto, mirá, que acabo de descubrir. ¡Ahí va! Te mandé mi pulgarcito. Así que ya estoy moviendo si las reacciones son con teleprompter manual o salen con el sistema tecnológico. A esta altura del partido, Diego, ¿de qué te gustaría que hable hoy? Porque tirame y yo veo si lo preparo el tema ya. Bueno, lo que me gustaría que hables es algo que tal vez me, te digo que cuando, no sé si preguntártelo a vos o comentarlo yo, pero prefiero que lo digas vos, es cómo Mercedes utilizó la tecnología de la Fórmula 1 y la está aplicando ya a los autos de calle específicamente con los motores turbo. ¿Puede ser? Complicado. Complicado, pero para que me fijo. Acá lo tengo. Abajo del sombrero. Así que ya vamos, dale. Bueno, también me gustaría que hables respecto a los nuevos BMW M5, el Citroën C4, que tengo entendido va a tener una versión eléctrica y que me adelantes algo de la Toyota Corolla Cross, pero principalmente, y ya creo que acá es una cuestión de una cruzada que vos estás iniciando o que deberías iniciar, es para que vuelvan los familiares. Ahí va. Que vuelvan los familiares va a ser el tema troncal de hoy, por lo menos desde mi lado. Vos podés, si querés, compartir si tuviste alguna anécdota en algún familiar. Cuando hablamos de familia hablamos de lo que nosotros llamamos toda la vida rural, que ahora petiteramente se llaman Station Wagon. Wagon. Station Wagon. Si yo tuve, mirá. Pero, o Sport Wagon. Wagon. Mi viejo y mi abuelo tuvieron, creo que era una Fiat 1500, ¿puede ser? Que era rural. Puede ser. Te estoy hablando ya hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero me acuerdo que era tipo una 1500, pero rural. Me acuerdo de eso. Ok. Ya me voy a adentrar en ese tema, en mi cruzada personal, como le podemos decir. Y después voy a ver si te puedo convencer a vos de que... Porque, ¿sabés qué? Y esto te lo pido para el próximo programa. Para este ya quizás sería abusivo de todo lo que te pedí y todo tenés para darme un poquito. Pero yo sé que hubo también rurales o familiares en el mundo del automovilismo. Si no me equivoco, en el WTC, no WT, no, en el VTCC. De la Volvo 850. Tengo data de si para la próxima semana te prometo hablar de ese auto. Bien. Así seguimos empujando a los familiares. Hoy desde la calle y mañana desde las pistas. ¿Dale? Dale, perfecto. ¿Comenzamos? Yo creo que sí. Basta de chachara, dijo una vez algún viejo político. Y nos metámonos en el bloque número uno. Yo digo que nos zambullamos. Como siempre te digo, zambullámonos al bloque número uno. ¡Va! 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 Loque número uno de dos tipos audaces. Esto parece que lo ensayamos, ¿eh? La coordinación que tenemos, una locura, Diego. Muchísima. ¿Querés que te arranque hablando de esto de los turbos? Me gusta porque este es justo el punto de unión entre la Fórmula 1 y los autos. O sea, el punto de unión que tenemos entre nosotros dos, además de este momento, nuestro querido Skype. Que aparte nos deja vernos, ¿no? Sí. Bueno, vos sabés que la Fórmula 1 siempre se habla de que el automovilismo desarrolla tecnologías que después se bajan a los vehículos de calle. Lo estrictamente cierto es que con la Fórmula 1 mucho no pasa. El punto de contacto siempre queda extraño. La Fórmula 1 sigue usando llantas de 13. El carbono recién ahora está llegando a algunos vehículos muy exóticos. Alerones casi no tenemos de ese tipo. O sea, son autos de fórmula. Y suenan utilizar materiales de tecnología aeroespacial. Pero hay un elemento que yo me acuerdo que ya desde los noventas venía leyendo que había marcas que lo estaban trabajando. Que era un turbo con activación eléctrica o con acompañamiento eléctrico. Y esto se puso en la Fórmula 1, en el reglamento a partir del 2014, si no me equivoco, ¿no? La era híbrida. Donde los vehículos, por un lado, tienen una batería donde recuperan energía desde las propias ruedas. Del frenaje. Exactamente. Para impulsarse. Pero también el turbo tiene una asistencia eléctrica y se utiliza para recuperar electricidad. En el caso de lo que va a llegar a los vehículos de calle, yo no creo que recuperen electricidad por el turbo porque es algo muy complejo tecnológicamente eso. De hecho, viste que los motores hoy por hoy de Fórmula 1 no son tan complejos que viste que cuando están probando los coches, ahora estos checks-down que están haciendo, lo hacen con autos viejos. Porque sale muy caro poner en marcha cada uno de estos híbridos. Bueno. ¿Cuál es el truco de todo esto? El turbocompresor, como lo conocemos, como su palabra lo indica, es un compresor, o sea, algo que comprime aire y lo manda al motor. Es como si le pusieras el respirador artificial al motor y le mandaras mucho más aire del que necesita. Y con eso aumentás la potencia porque podés poner más combustible. Pero, ¿con qué moves esa turbina? Y ahí ese compresor. Y ahí tenés los compresores mecánicos, que son los típicos que van agarrados al motor, que son los que usan más bien los gringos. Estos los supercargadores de tipo helicoidal y todo, esos roban mucha energía porque están todo el tiempo agarrados y el motor tiene que moverlo. El turbocompresor tiene una turbina que va en la salida del escape, entonces los propios gases de escape la activan, la hacen girar. Entonces del otro lado, mirá, giran a todo lo que dan. Una viene del escape, la otra manda para el motor el aire. Eso está fabuloso. ¿Cuál es el problema con los turbos? Algo que se llama turbo lag, o demora en la entrada en la acción del turbo. Y es que hasta que vos no tenés suficientes gases de escape, la turbina no gira, entonces esto no empuja a nada hacia el motor. Entonces no tenés fuerza, te quedás muertito ahí. Yo me imagino... Perdón, Hernando. Yo me imagino a los ingenieros de las terminales, todos vestidos así con sus guardapolvos blancos, todos en oficinas inmaculadas, llenas de tecnología, haciéndole uuuh, explicándole a que va por la plata, uuuh, cómo funciona el turbo. Yo creo que debe ser así. Debe ser así. Es así, es así. Yo te digo porque yo vengo de mis años de ingeniería en la NASA. Obvio. Pero bueno. Finalmente, el turbo entonces tiene, hasta que no carga con presión de un lado, no puede comprimir del otro. O sea, no puede mandar buen aire al motor y eso es una demora. Los autos viejos tenían, no sé, 3.000 vueltas, no pasaba nadie, de golpe, ¡pa! Entraba toda la potencia y te la ponías, básicamente. La Fórmula 1 en la época turbo, en la vieja era turbo, tenía ese problema inicialmente, en clasificación, porque los turbos eran gigantescos de tamaño, entonces había que hacerlos tomar vueltas y por eso la famosa, ¿te acuerdas el acelerador metralleta de escena? Este sería el acelerador en la cámara, ¿no? Que le daba... La tecnología esta, ¿qué es lo que viene a solucionar? Es medio compresor, medio turbo. En el medio ensanguchado, y ahora te voy a tratar de mostrar una imagen que la tengo, si la cámara me acompaña, te la voy a estar tratando de mostrar. Ahí lo vemos, mirá. Y el mouse, con el mouse te voy a poder indicar. Acá tenés la parte donde viene escape. Esto es lo que le da movimiento por un eje a esta otra turbina que tira hacia el motor. O al revés, no estoy seguro ahora porque lo estoy mirando por primera vez bien este, el WazeGate Accumulator, bla, 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 bla. ¿Qué pusieron acá en el medio? En el sanguche, un motor eléctrico, ¿ves? Ahí hay un sanguchito, el jamón del medio es un motor eléctrico. ¿Este motor eléctrico qué hace? Cuando todavía no hay suficiente potencia para activar el turbo, para que de este lado mande la suficiente cantidad, esto ya empieza a acelerarlo. Acordate, los turbos trabajan a muchísimas revoluciones por minuto. Entonces, es como si fuera un compresor primero. Tiene una asistencia mecánica, en este caso eléctrica, que activa esto. Desde muy bajas vueltas el turbo ya está funcionando, ya te está dando todo su empuje. Y cuando entra ya, llega la parte de la, ¿cómo se llama? Cuando llega el momento donde los propios gases lo pueden mover, ahí ya el motor vuelve a accionar de la manera natural. Entonces, tenés lo que podríamos llamar lo mejor de dos mundos. ¿Por qué? Porque tenés el turbo en baja funcionando muy bien, porque está empujado por algo eléctrico, como los autos híbridos. Viste que en ciudad el motor eléctrico se hace cargo de la baja. Claro. Y después el de combustión. Bueno, aquí es algo similar, salvando las distancias. Esta es la tecnología que están usando los Fórmula 1 híbridos desde el 2014. Y esta es la tecnología que Mercedes va a empezar a aplicar en algunos vehículos de calle. Y acá es donde viene el tema. Los primeros van a ser los AMG. Claro. Bien. Recordemos que AMG es socio de Mercedes en este proyecto. Si bien es todo de la misma empresa, el equipo justamente tiene la denominación de AMG. Y me parece lógico que justamente los primeros vehículos que aprovechen esa tecnología de esa asociación sean los AMG. Sí, sí. Y además, en todos los temas técnicos, imagínate que hay que ensanguchar un motor eléctrico al lado del escape del auto. A la temperatura que está eso, tenés que ver que no se rompa. O sea, que siga funcionando. Se te derritan los cablecitos, que no se te derrita todo. Claro. Lo que quiere decir es que técnicamente debe tener un nivel de dificultad muy, pero muy alto. Aparte, todo trabaja mucha velocidad, mucha temperatura. Debe tener un sistema de refrigeración muy específico y debe ser bastante complejo. Ah, y algún que otro auto, creo que Volkswagen ya... No, perdón. Audi, que es de Volkswagen, ya tiene un sistema que monta un turbo y un compresor eléctrico. O sea, dos unidades por separado. Y en este caso está todo ensanguchado. Entonces, con esto te alivías. Mirá, están, viste, los que usan dos turbos. Los biturbo, que entonces tienen uno en baja y uno en alta. BMW lo usa mucho eso. Te ahorrás también... Hay marcas como Volvo que llegan a tener tres turbos en un auto, para que todos entre todos puedan irse relevando a cada uno a una velocidad de funcionamiento. Y también teníamos, bueno, los compresores o los turbos de geometría variable, que en los motores nafteros son difíciles por un tema de temperaturas. Con lo cual, esto es una tremenda solución técnica que, te repito, me acuerdo que ya en los noventas se había leído que Fiat estaba trabajando con eso, pero que seguramente por su grado de dificultad para aplicarlo o sus costos se demoró bastante y ahora finalmente tenemos ese famoso salto o trasvaso de tecnología de la Fórmula 1 a los vehículos de la calle. Ahora, Diego. Espectacular. Ya que hablamos de trasvaso de la Fórmula 1 a la calle, yo te pregunto, ¿y qué trasvaso hay de, por ejemplo, pilotos como Lewis Hamilton a la sociedad? Ya. Justamente, diste la tecla. Porque desde hace ya varios... Para que no voy a dar a la tecla. Ahí está. Ahí, gracias. Desde hace varios episodios estamos hablando, ¿no?, de Lewis Hamilton y ciertas actitudes que ha tomado frente a determinados temas sociales. Y uno, obviamente, es lo que sucedió con el ciudadano afroamericano George Floyd a manos de la policía de Miñápolis, de un policía de Miñápolis, así mejor decirlo, y a raíz de, bueno, las protestas mundiales con el movimiento Black Lives Matter. Y, bueno, justamente Lewis Hamilton fue una de las personalidades que habló en beneficio de este movimiento y en su caso particular contó, y ya lo habíamos hablado en su momento, algunas experiencias personales acerca de bullying que él recibió justamente por su color de piel, por ser negro, ¿no? Bueno, y a raíz de esto, Hamilton no solamente ha pedido que más pilotos de la Fórmula 1 se sumen a esa iniciativa y den a conocer justamente que están en contra de este tipo de situaciones, ha estado involucrado en todo tipo de protestas, ¿no?, en su momento contra los monumentos que había en Gran Bretaña sobre algunas personalidades que en el pasado habían sido, habían negociado con esclavos, bueno, y una serie de cosas. De hecho, bueno, el último domingo también estuvo en Londres en una manifestación con panfletos y demás. Y, bueno, dentro de toda esta cruzada que tiene Lewis Hamilton justamente para tratar de fomentar la diversidad racial y multicultural en el automovilismo, decidió crear, y acá creo que lo interesante, porque a veces uno puede decir, bueno, el tipo se va en palabras y en actitudes y por ahí no hace nada, justamente nada en concreto como para limar esas diferencias que hay. Bueno, lo que decidió hacer es lo que se llama como The Hamilton Commission, y lo hizo en conjunto con la Real Academia de Ingeniería Británica, y el objetivo de esto es muy simple y sencillo, es involucrar a más jóvenes negros con temas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas con el objetivo de que esas personas, esos jóvenes, en algún momento lleguen a la Fórmula 1. Lo que dice Lewis Hamilton es que no alcanza con un piloto negro, que no alcanza con algún que otro empleado negro en los equipos, sino que esto tiene que ser mayor, ¿no? Y es justamente, me parece loable lo que ha hecho Hamilton, de promover a raíz, a través justamente de esta comisión, creándola en conjunto con la gente de la Real Academia de Ingeniería Británica, como para que, bueno, esas palabras finalmente tengan una, se conviertan en realidad, esos deseos de que haya una mayor integración se conviertan en realidad. Y quiero aprovechar esto, Hernando, porque en su momento, nosotros cuando estábamos hablando de todas estas reacciones de Hamilton en un principio, habíamos dicho que no recordábamos si había otro piloto de color, otro piloto negro compitiendo en el automovilismo. Y en la realidad, yo había hecho mención a Willity Reeves, un piloto estadounidense que había corrido en la década del 80 y 90 en Estados Unidos, en la NASCAR, pero en la actualidad, que es lo que habíamos, y me parece bien salvar el error, es a Bubba Wallace, un piloto que corre en la NASCAR, un piloto afroamericano, que fue noticia justamente en este fin de semana por algo realmente inusual y totalmente reprochable. Vos sabés que la NASCAR, como para fomentar esto, que no haya racismo y demás, prohibió la bandera confederada en las tribunas. Si bien ahora es toda puerta cerrada, obviamente, pero bueno, prohibió que se ingresara o que haya símbolos que tengan a la bandera confederada, teniendo en cuenta que esa bandera significa muchísimo para la cultura estadounidense y es a raíz del conflicto bélico que hubo en su momento en Estados Unidos con la guerra civil. Bueno, en síntesis, Bubba Wallace corría el fin de semana en Taladega y en su box, y acá está, creo que es tremendo lo que sucedió, Bubba Wallace encontró en su box una soga con la horca, ¿no? Así que ahí, obviamente, la gente de la NASCAR inició toda una investigación y obviamente está en contra de lo sucedido, y bueno, están tratando ya de encontrar al culpable de un hecho totalmente aberrante y irreprochable como es haber cometido este acto racista contra este piloto estadounidense. A ver, Dirito, déjame ver acá, ¿dónde está? Automundo, ah, mirá, está acá la nota. Sí, así es, así es. Que se llama Bubba, decí que después lo que acaba de contar es tan tremendo que ya no puedo hacer más los chistes con Bubba, mi amigo camaronero, pero mirá, mirá, mirá. Es tremendo, ¿la verdad qué? No, 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 la verdad que estos muchachitos, estos brindos están complejos. Sí, vos fíjate que a veces uno dice qué bueno que lo que viven los estadounidenses, cómo la cultura yanqui, ¿no? Que le gusta mucho, que tienes ciertas cosas que están muy buenas, ¿no? Creo que el tema de la economía, básicamente para los argentinos, si lo tomo en cuenta, es una de esas cosas que a uno le gustaría realmente estar en Estados Unidos. Ahora, cuando ves esto, ¿no? Esta intolerancia que hay, realmente te llama muchísimo la atención. La violencia que hay en Estados Unidos es tremendo, ¿no? Y obviamente te llama la atención, porque acá podemos tener nuestras diferencias, de tanto a tanto hay siempre algún incidente, pero bueno, no sé si llega a la magnitud de semejante violencia y atentar, o sea, acá por ahí tenemos diferencias ideológicas, pero es muy raro que vos veas esa diferencia por el color de piel, ¿no? Sí, digamos que más allá de eso, Estados Unidos tiene una porción de población muy grande, que son negros, mulatos, de color, como ellos les dicen, afroamericanos, y para tal porción de sociedad, después de tantos años con esa porción de sociedad, que todavía se sigan peleando, combatiendo lo todo, realmente es algo muy triste, porque te demuestra que no han podido evolucionar o dar un paso hacia adelante en esos aspectos, no como en algunas otras sociedades, por ejemplo en Europa, que se ha tenido un paso muy adelante con eso, aunque no del todo tampoco, porque cada tanto también surgen temas de ese tipo. Hay un autor muy interesante, un sociólogo muy interesante, que él era mulato en Jamaica, pero en Jamaica estaban los blancos, los mulatos y los negros, socialmente distribuidos, pero era mulato de una familia muy pudiente, entonces el tipo estaba colocado como mulato, pero por arriba de mucha gente, pero él era más oscuro de su familia, con lo cual su propia familia lo discriminaba. El tipo se va a estudiar a Estados Unidos y cuando llega a Estados Unidos, pasa de ser el negro a ser el copado porque era jamaiquino. Uh, jamaiquino buena onda, Bob Marley. Ah, de golpe era el buena onda el tipo. Y después se fue a Inglaterra donde el chabón decía acá, soy uno más. Y está muy interesante, lamentablemente cada tanto llegan igual noticias donde no son uno más. Nada, desde aquí lo que queremos decir es que estamos en contra de la discriminación de la gente y que me parece que somos todos iguales, ¿no? Totalmente, totalmente. Cada uno, independientemente de su color de piel, raza o credo, debe ser prejuzgado por lo que hace y no por prejuzgado por estas condiciones que le estamos poniendo. Así que vamos al bloque 2. Me lo asignaste todo a mí directamente, a mi cruzada, a mi campaña, a mi nuevo emprendimiento que voy a tomar. Así que lo que voy a hacer es nuevamente mandarme hacia el bloque 2 cual, cual. Mirá, así te lo hago. Bloque 2 de dos tipos audaces. Dos, dos de dos tipos audaces. Upa, quedé como. Vamos a tener problemas con algunos seguidores. Dos tipos audaces. Home, edition, video edition, que no es poco. Y estamos temporada 3, episodio ¿cuánto, Diego? Ya vamos. Número 13. Episodio 13. Perdón, una mano va a ir para acá abajo. Listo, ya está. Ya he erradicado cualquier problema. Cualquier maleficio. Sugerir. Bueno, Diego, vamos a hablar un poco de los familiares, de por qué desaparecieron y de por qué deberían volver para mí. De los autofamiliares. Exactamente. Si no van a ser los comedores familiares es lo que vamos a hablar acá, ¿no? No, por ahí hablar de familiares, de parientes. Ah, también. Bueno, ahí fue. Mejor no. Dejalos ahí. Bueno. Bueno, puntualmente, el familiar para mí era el auto que tenía lo mejor de dos mundos porque tenía el baúl grande del sedán, o sea, el voladizo trasero, que está la rueda para atrás, largo, pero además el techo seguía todo hasta el final y tenías un remate de un portón tipo un hatchback. Entonces, ¿qué tenías? Transformado a tu... Era como un hatchback con baúl gigante. Y acá viene una cosa que está muy buena, lo podías cargar hasta el techo. Que después con los años aprendimos que hay que poner una red y muchos de estos vehículos ya traen unos ganchos por unas redes específicas para que en caso de un accidente o una frenada fuerte, la carga no invada la cabina y lastime a la gente que vaya adentro. Si no, no recomendamos utilizar la carga hasta el techo, básicamente. Pero bueno, te da la idea de hacer medio un furgón. ¿Qué ventajas tiene esto? Tiene una gran capacidad de carga. Evidentemente, estéticamente, no es lo más atractivo del mundo. Y en general, no te podrías ir de levante con un vehículo que está indicando que tenés esposa e hija, básicamente. O esposo e hijos también, ¿no? Porque, ah, 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 vamos a acá. Bien. Somos inclusives, también. Bien. Los familiares empezaron a sufrir en algún momento de los noventas muy fuerte contra el boom. ¿Te acordás de los monovolúmenes? Como, por ejemplo, la Espace de Renault, que acá no la tuvimos, pero sí tuvimos la Scenic, que fue cuando lo llevó a un monovolumen más chico. Y la Voy a llenar todo este vehículo, que eran las minivans gringas, que lo que ofrecían un techo más alto, mayor habitabilidad adentro, mayor confort para un viaje. Entonces, la gente empezó a volcarse hacia ese lado. Si bien estaba todo ocupado, era modulable, vos rebatías asientos y transformabas en un furgón directamente de carga, como la rueda que tenía el techo más bajo, y tenías hasta más capacidad o para sentar gente y para moverse más fácil adentro y esta sensación de un living rodante. Pero los monovolúmenes se los comieron los SUVs, que vinieron atrás. Es así. Así es como, el bicho más grande se come al otro. Claro. ¿Por qué los SUVs? Porque los SUVs en un momento, alguien se dio cuenta que la gente no pisaba el barro con las camionetas, que no les interesaba tanto eso. Fijate que vienen mayormente con tracción delantera y se acabó el problema, que la gente no se gasta en comprarle la tracción integral. Y esto les permitió que, en realidad, si vos lo empezás a pensar, el SUV es una especie de monovolumen, pero que en vez de tener el parabrisas y el todo apuntado así, esté quebradito, pero hacia atrás es un cajón, digamos también. Claro. Más redondeado, más formateado, no tan apuntado a maximizar el espacio como en un monovolumen, pero con mucho espacio. Entonces, acá es donde viene el problema. Tienen dos problemas los SUVs muy grandes. Primero, cada vez que presentan estos SUVs chicos o algo, ¿de qué se queja la gente? Que tienen el baúl chico. Sí, así es, así es. Porque normalmente llegan a los 400 litros parisalgo, que sean de segmentos ya bastante más grandes, más o menos 400 litros. La rural, tranquilamente, por ejemplo, la rural del Golf, se va a 600 litros de capacidad. Entonces, ya ahí tenés una capacidad más grande porque el vehículo es más largo y se voladiza. La SUVs lo trata de mantener corto por un tema estético y que tiene que ver con los ángulos de entrada y de salida, pero que no los necesitan. Entonces, tiene que ver un poco con la imagen del vehículo en sí. Con lo cual, ahí ya la rural te va teniendo una ventaja. Pero, por otro lado, lo que está pasando también con los SUVs es que son vehículos altos. Ser más alto tiene dos contras. El primero es el área frontal del vehículo. O sea, si vos lo ponés en planta, supongamos que, mirá, este mouse es el vehículo. El área frontal va a contar la línea que va por sus laterales, pero lo más alto del techo. Es como si hiciera un cuadrado adelante. ¿Cuánto es lo máximo que ocupa? Bueno, el área frontal es más grande. Por más corte lo dinámico que puede tener, el área frontal es superior. Y además está levantado del suelo, con lo cual todo el trabajo del aire que hace es más complejo. Gasta más. Y además, por ser más alto, tiene el centro de equilibrio más arriba, con lo cual no dobla tan bien o no es tan seguro, en este caso, como un auto. ¿Qué perderías en un familiar? Bueno, esta capacidad de sentarte alto y de tener una mejor visión del entorno que sí te da un SUV. Y también esa posibilidad que hay mucha gente que te dice, mirá, yo me compré el auto levantado porque me está doliendo el ciático y entró más fácil cuando reculaste. Yo te digo, cuando era chico, a mí no me sacabas de una coupé con el Totó bien pegado al asfalto. Y hoy, la última vez que pruebo un auto así de pegado, mientras lo manejaba, lo disfrutaba mucho, pero cada vez que entraba y salía, se me escuchó pronunciar algunas quejas acerca de mi edad y de mi espalda. ¿Bien? Entonces, si bien no tiene todo eso, lo que sí tiene es esta posición. A los que nos gusta todavía una posición de manejo más de auto, más conectado con el camino, más cerca del piso, sí te pueden seguir ofreciendo esto en los rurales, además de mejor penetración aerodinámica y además de un centro de gravedad más bajo que el de los SUVs. Así que para mí ahí van, pero bárbaro, bárbaro, bárbaro. Y te repito, me acuerdo que hace un tiempo habíamos probado, hace un tiempo bastante, una Golf Variant, que es la Golf Rural, y toda esta anécdota sale hoy porque vi una foto espía de la nueva generación del Golf Variant y ahí me acordé cuando habíamos probado el otro y que siempre lo apoyábamos con un vehículo muy práctico porque vos necesitas cargar cosas, nada, bajás los asientos, tirás y es largo y podés meter una escalera y podés meter cosas adentro de esas cosas. Tenés que llevar bártulos, pum, le metes bártulos, tenés que subir, está bien, es un poco más largo que un auto normal y eso hace que por ahí estacionarlo no sea tan común. Esa es una ventaja del SUV, todo el familiar. Bien, ahora hay una forma en donde todavía los familiares van más al terreno y volver comiéndole a los SUVs, que son los familiares aventureros y de esos tuvimos, mirá, en todos los montes. Por ejemplo, no sé si vos te acordás del Audi A6 Allroad, la Variant del A6, pero que los tipos le agregaron, además de los protectores plásticos, esto era cuando Audi todavía no tenía un SUV, no existía el Q7, que fue el primer SUV de ellos, y tenían que ver cómo entrarle a un mercado que se les estaba escapando. Además de tracción integral, le metieron suspensión neumática, que te permite levantar el despeje del vehículo. Entonces, no era un gran vehículo off-road, pero si vos tomás en cuenta las capacidades que tienen hoy los SUVs, estaba más que bien. Claro, claro, tal cual. Uno de mis favoritos en ese rubro, y para que veas que no solo tenían que ser premium, era la Subaru Outback, que era la versión rural del Legacy, pero también con una estética con protectores, con tracción integral, con más despeje, barras de techo, nunca pueden faltar en este tipo de vehículos, esto es importante aclararlo. Condición sine qua non. Sine qua non, perfecto. Y que además es un auto que, hay algunas de las versiones que para mí son hermosas, ahora voy a ir mostrando algunas fotitos también para que las puedan ir abriendo, no solo me parece hermosa esa rural, sino que tenía unos faros, yo me puedo acordar en un momento, de unos faros de tipo rompenieblas, que te daban hasta un aspecto, mirá, propio de lo que podía ser un auto del Safari, para correr un Safari, a ver si te lo puedo hacer ahora, mirá, vamos a ver un poquito, hacer un repaso y vas a ver que vamos a llegar a un rubro final, que para mí es el que tiene la batuta ahora, pero eso se lo va a ayudar, mirá. Acá tenemos Golf Variant, ¿cuánto más para atrás tenemos? El Golf se acortaba por donde termina acá el vidriecito, ponele, y acá agrega un poquito más. La gente que nos está escuchando por radio le encantó lo que señalé recién, lo vieron perfecto. ¿Qué entra YouTube? Claro, ¿qué entra YouTube? Esta perspectiva que ves acá no lo favorece mucho, pero abajo de eso hay un auxilio de tamaño real, hay un cajoncito para guardar cosas, esos asientos se rebaten asimétricamente, se puede agrandar, podés poner esta cortina para ponerle más cosas, ese baúl. Acá, mirá, te voy a estar mostrando la Audi Allroad, después esta es la Subaru, que yo te digo, la Audi Allroad, que es la generación que más me gustó. Y yo me acuerdo que había una con unos rompeñuelas más grandes todavía, redondos gigantes, ¿te acuerdas cómo eran los autos de rally de antes? Sí, exacto. En esa pintura. Y fíjate cómo llega a todos los gustos y colores, porque la Paleo Adventure fue uno de los primeros, cómo decir, familiares SUV que tuvimos, y fue evolucionando un montón. Fíjate que llegó a tener una cantidad de protectores impresionante en su alrededor, un despeje bastante levantado, te digo que a veces era demasiado que la levantaban para agrandar la suspensión. Ruedas de uso mixto, si te fijás, el dibujo es para uso mixto, y después le agregaban elementos geniales, como esa barra de techo súper aerodinámica y modernosa, que en realidad metió un ruido, un batifondo importante adentro, pero cuando la mirabas decías, wow, quiero esto, es de concepto. Le quedaba más, pero más bien. Y ahora voy a pasar al mundillo de lo que a mí más me gusta. Digo, yo te estoy mostrando una imagen, para la gente que no lo ve, pero le vamos a contar, es una Wagonir, una Jeep Wagonir lo que estás viendo acá. Cuando se lo muestra a cualquier persona que no sabe mucho de autos, y le digo, ¿qué tipo de auto crees que es vos? No es tan seguro si es un familiar o si es un SUV. Lo que te confunde es ese voladizo trasero más largo, y la proporción que tenés entre el ancho del vehículo y el alto total del vehículo, del techo. Fíjate que parece bajo, parece achatado. Y si vos te fijás, los SUVs de ahora están perdiendo esa, como están perdiendo la necesidad de ser todoterrenos, los empezaron a bajar. Las proporciones cada vez indican que son anchos y cada vez más bajos. Los SUVs también. Entonces, ahí queda para morder y hacer cuña en lo que para mí serían auténticos crossovers entre un familiar y un SUV. El Wagonir es el mejor ejemplo para mí, y es histórico y es perfecto. Podía tener tracción 4x4, podía ser off-road de verdad, pero era una especie de mega rural, o una rural en anabólicos todoterrenizado, por decirle de alguna manera esto. Y si vos no me crees que hubo más vehículos de estos, y que yo estoy loco, te puedo hablar de que, por ejemplo, Subaru, con la Forester original, probó esa fórmula, después la fue levantando hasta que se volvió medio un SUV. Pero probó esta fórmula de hacer una rural con unas anabólicos. Y fíjate que es todavía de la época donde la línea de cristal era baja y tenías buenas ventanas para mirar para afuera también. Mitsubishi probó con la Outlander, si no me equivoco era el nombre, la primera generación también estaba en este mismo molde. Y la Hyundai Santa Fe original también, si la ves bien, tenía bastante de rural con anabólicos. Iban medio por esos vehículos. Fíjate que, mirá, ahora estoy pasando para la gente que lo ve por YouTube, la Santa Fe y la Volkswagen, Golf Variant. Y si los ves, la fórmula es prácticamente la misma, una tercera ventanilla larga, un voladizo trasero más largo, un techo no tan levantado, barras de techo, pero una con un carácter más todoterreno y la otra no tanto. Yo creo, Diego, que estoy a favor de que vuelva eso. Y para que te hagas una idea, un vehículo que bien podría meterse en ese molde es, ¿viste la T-Cross de Volkswagen que tienen ahora? Ese es un cuadrito chiquitito, segmento B. Bueno, el voladizo trasero es corto. Si se lo estiraran como si fuera más el de un Virtus, podrían tener una versión que sería como el wagonir alemán chiquito y sería para mí una locura. Y después, el último dato donde las rurales hasta supieron hacer escuelas. Acordate la rural del 504 y la del 505. Las tenés en tu cabecita esas rurales. Sí, sí, sí. Tres filas de asientos tenían. Ya tenían tres filas de asientos. Andá a entrar a la fila detrás de todo, acomodá las rodillas en la detrás de todo. Podemos discutirlo un montón, pero para los tamaños de aquella época y todo ya lo hacían. Con lo cual, estos vehículos bien podrían hasta ofrecer tres filas de asientos y ser tan polivalentes como un SUV, pero más dinámicos, más interesantes y cuando rebatís asientos con una capacidad de carga mucho más importante. Así que, hashtag, que vuelvan los familiares, por favor. Yo estoy a favor de eso. Diego, no sé vos si te vas a sumar a mi cruzado o no ahora. Obvio, obviamente. Obviamente me voy a sumar a tu cruzada porque, como te decía, en la familia estuvieron, no me acuerdo exactamente el modelo, era Fiat 1500 Rural, creo que era una cosa así, que era más o menos, la idea era de la familiar por ahí un poquito más baja de lo que decís vos. Era más que nada un Fiat 1500 adaptado, pero bueno, sí me sumo a esa cruzada y yo creo que vas a tener mucho apoyo y seguramente, seguramente, mucha de la gente que nos escucha y nos ve también te va a probar y en los comentarios, en nuestros diferentes canales de difusión, lo van a dejar expuesto. Me parece, la verdad, muy divino. Estoy tratando de mostrar una foto de tu Fiat 1500 Rural ahora, pero no la puedo poner en pantalla completa, así que ya después lo charlaremos en el próximo programa o mostraremos un poquito de nuestras roles. Yo, cuando era chico, también había una Rural de Fiat en mi casa, fue con el primer auto que me moví, era un auto que tenía una particularidad muy grande para mí, que era cuyo color yo no podía interpretar. Y para mí, que yo siempre fui un semidaltónico mental de los ojos, no entraba en el catálogo porque no era ni celeste, ni verde. Y me costó, me costó entender años, entender el turquesa que era. Y yo tenía un auto que tenía un color que a mí me... Por ahí se explica mi diferencia. Vaya uno a saber. Puede ser, puede ser. Cosas de la vida. Y conozco tanta gente que ha tenido las Falcon Rurales y acá quiero meter una aclaración por esto, por un valor nostálgico y por un valor actual de seguridad. Muchos se acuerdan, mis viejos tiraban un colchón atrás en la Falcon Rural y viajábamos más plata atrás, nos retirábamos los quinotes, nos divertimos y todo. El recuerdo está buenísimo y está bueno que lo tengas, que no hayan tenido un accidente con esa Falcon. Bueno, es que era otra época también. No podemos comparar lo que sabemos hoy en día y la conciencia que tenemos hoy en día con lo que pasó hace años atrás. Por eso decimos esto. Amamos las rurales y amamos esas historias, pero recuerden que hoy, hoy la actualidad nos indica que hay que ir atados, que es mucho más importante eso que lo otro. No tendremos tan lindos recuerdos, pero bueno, ya veremos qué podemos hacer. Teguito, ¿nos queda dos bloques más? Ah, el próximo bloque es todo tuyo ahora. Si querés te podés ir a hacer un cafecito, pero me tenés que dejar expuesto el auto. Así que vamos al próximo bloque. Vamos al próximo. ¿Vamos con la mano? Vamos. ¿Vamos con la mano? Bueno, tiene la puesta acá. Upa, exactamente, exactamente. Mirá, ese es el Bravan BT44. ¿Y por qué estamos hablando de este Bravan BT44? Que ahí Hernando Calaza tiene en escala. ¿Por qué? Porque le dijimos a la gente que nos vio la semana pasada en el programa de Dos Tipos Audaces que eligiera algún vehículo de Fórmula 1 de tu colección personal. Vos dijiste que te faltaba el Toleman, que es el Toleman, es el único ejemplar que te falta. Y bueno, y un colega, el amigo Patricio Gikis, dijo, quiero que me hablen del Bravan BT44. Así que ahí lo estamos mostrando este vehículo en escala, que en este caso es el que conducía el brasileño Carlos Pache. Es un auto de 1975, el que nos interesa a nosotros, o el que es más significativo para nosotros, es el que cuando estaba Lole Reutemann arriba de ese auto. Pero bueno, vamos a hablar un poco entonces de este hermoso vehículo, de este shock, considero uno de los autos más lindos que ha transitado por la Fórmula 1, no solamente por sus líneas, una línea es muy, pero muy simple, sino también por ese decorado minimalista, blanco con las rayas de Martini, el logo de Martini, espectacular, ¿no? Pero bueno, este auto, este auto, hay que destacar, ¿no? Que Carlos Reutemann, aunque corrió la Fórmula 1 para equipos legendarios como la Ferrari, Lotus y William, muchos recuerdan su paso por Bravan, ya que resultó el más extenso y entrañable para los fanáticos. Es que con la escudería que el inglés Bernie Eccleston le compró en 1971 el australiano Tauronac, que era el fundador junto a Jack Bravan de este equipo, Lole debutó en la especialidad y consiguió sus primeros grandes resultados. En los cinco campeonatos en los que corrió para el team inglés, incluyendo el torneo de 1976, del que disputó 12 pruebas antes de pasar a la escudería, porque, bueno, estaba como reemplazante de Nicky Lauda, después, bueno, la escudería tuvo que poner tres autos porque Lauda se recuperó muy rápido, Lole usó seis Bravan diferentes. Su estreno oficial, tras participar en competencias sin puntos por el Mundial, fue en 1972 con el Bravan BT34, eso fue en el Gran Premio de Argentina con pole position incluida y el séptimo puesto final. Un modelo que había utilizado ya Bravan en 1971 y que estaba equipado con el motor Ford Cosworth V8 de tres litros. En la cuarta fecha de ese torneo, el Gran Premio de Bélgica, el Santa Fecino, se subió al BT37, con el que logró el cuarto puesto en Canadá. En 1973 lo volvió a utilizar en las tres primeras citas y luego condujo el BT42, el primer F1 íntegramente creado por el proyectista sudafricano Gordon Murray que le permitió al Santa Fecino lograr sus dos primeros podios en Francia y en Estados Unidos. Y acá lentamente ya nos vamos introduciendo en la historia del Bravan BT44. Con dos temporadas acuestas, Reutemann ya había demostrado el talento suficiente para sacar chapa de candidato con el triunfo en cada gran premio. Sin embargo, necesitaba un auto a la altura de las circunstancias y ese auto llegó en 1974 fue justamente con el BT44, una actualización del coche que había hecho Murray para el año anterior. Pese a su simplicidad, tenía ciertos elementos aerodinámicos que, así es, qué grande calaza mostrando ahí. Como dice, perdón, el video facherito. Facherito, facherito. Pese a su simplicidad, tenía ciertos elementos aerodinámicos que no se habían visto antes como los faldones laterales. A ver si mostramos los faldones laterales. Muy bien. A ver si va a estar el faldón lateral, perdón, eh. Faldón lateral, así es, muy bien. Con el BT44, finalmente, Lole debutó como ganador en el Mundial en el Gran Premio de Sudáfrica y volvió a su vida de escalón más alto del podio en Austria y en Estados Unidos para terminar sexto en la tabla de posiciones. Mejorando así el séptimo puesto y el decimoctavo conseguidos en los torneos anteriores. Esa campaña podría haber incluido un par de éxitos más como el que se le escapó y acá, acá está la clave por el cual tenés mucha gente que ama el Brava en el BT44 y mucha gente que lo odia al BT44 porque fue justamente por este auto cuando se le escapó el triunfo en el Gran Premio de Argentina a defenderse la toma dinámica cuando venía ganando. No te voy a pedir que le saques la toma dinámica a tu auto escala, Hernando, quedate tranquilo. No, porque este es el despache. Claro, bueno. Bravan decidió encarar el certamen del 75 con una evolución del BT44 al que llamó BT44B. Todo el proyecto estuvo a cargo de Murray, obviamente, y se dibujó, escúchame bien, atendeme lo que dibujó este muchacho, en 500 planos. O sea, Murray estuvo dibujando, acá no había computadora, nada, era papel, lápiz, regla y empezar a dibujar. 500 planos para hacer el BT44. B, la evolución. A grandes rasgos se le cambió la geometría de la suspensión trasera, se modificó el monocasco para darle mayor rigidez y al haber agregado una plantilla interna se hizo más seguro. El auto tuvo su bautismo en el Gran Premio de la Argentina y Réutema lo llevó al tercer escalón del podio, mientras que el primer triunfo llegó en la carrera siguiente en el Gran Premio de Brasil con justamente el brasileño Carlos Pace, que es el auto que tenías vos ahí, que había desertado en el Gran Premio de Buenos Aires. La segunda victoria sucedió pasada la mitad del torneo en una carrera mítica para los argentinos como el Gran Premio de Alemania en el circuito de Nürburgring. Ahí Loli consiguió su cuarto triunfo en la especialidad y el último sobre un Brabant. Vos sabés que la carrera que gana Réutema arriba de este BT44B en este Gran Premio de Alemania del 75 fue el último Gran Premio que se hizo en Nürburgring de manera completa, que se completó todo el recorrido porque al año siguiente ocurrió el accidente de Niki Lauda. Mientras ocurría aquel... ¿La carrera del 76 no contó la victoria final de la del 76 o sí? Sí, sí, sí. Claro, con bandera roja. Que se hizo todo el recorrido completo de la carrera fue la del 75. O sea que el último campeón del Nürburgring viejo de Fórmula 1 en una carrera completa como debe ser es el señor Carlos Alberto Reutemann. Así es, así es. Con todas las letras. Con todas las letras. Bueno, mientras ocurría aquel torneo del 75 Murray también se concentró en el vehículo para el año siguiente. El BT45 fue diseñado exclusivamente para tener el motor Alfa Romeo B12 de 3 litros ya que el equipo inglés consideraba que la etapa con Cosworth se había agotado. Desde 1972 ellos mismos preparaban los motores y habían llegado al tope de potencia de 430 caballos mientras que el impulsor italiano prometía unos 500 burros. Pero la planta motriz de Alfa Romeo obligó a conseguir un vehículo totalmente nuevo ya que pesaba 20 kilos más y era 30 centímetros más largo que el viejo Cosworth. Un bodoque de mucha promesa al Alfa Romeo pero la realidad es que... la realidad no le llegó a dar inconfiabilidad al Cosworth la nueva sociedad no rindió efectivamente y eso se reflejó en los resultados del piloto argentino 9 abandonos en 12 carreras el Lole en el 76 con el Alfa Romeo algo que lo llevó a Lole a aceptarle inmediatamente la propuesta de Ferrari para ser el sustituto de Dicky Lauda después de aquel gran premio de Alemania del 76 y así terminó la relación entre Carlos Reutemann y Bravan no fue de la mejor manera aunque aún hoy se la recuerda con nostalgia y cierto cariño y fundamentalmente lo que hizo Carlos Reutemann con ese Bravan tan pero tan bonito ese Bravan BT44 y su evolución el 44B que le dedicamos entonces esta parte histórica del programa de los tipos de audaces a Pato Gikis nuestro colega que quería saber un poquito más acerca de este vehículo muy buen informe Diego muy completo vos sabés que yo siempre que veo la carrera de Lole Reutemann que para mí fue campeón en el 81 porque le sacan los puntos de una carrera la ganó a la carrera con lo cual él era campeón por puntos pero bueno más allá de todas estas discusiones técnico-reglamentarias que podríamos llegar a tener no vos y yo sino con algunos de nuestros seguidores oyentes y videoescuchas en este momento lo que siempre me llamó la atención es la mala pata que tenía Lole que si lo tenés en cuenta Lole termina perdiendo su último campeonato contra un Bravan que era donde él empezó se termina perdiendo contra un Bravan además del pifi pobrecito cuando se fue a Lotus y el Lotus fue una porquería y termina y peor todavía si lo tenemos en cuenta en el 82 él se fue y le dejó el auto ganador a Keke Rosberg del campeonato podría haber ganado él con lo cual bueno nada una serie de decisiones de mala suerte la verdad no sabría exactamente cómo será eso pero bueno ahí va el Lole y este autito que la verdad es de los más lindos después vas a tener que elegir vos a ver cuál te gusta más de los que están después voy a elegir uno yo después de elegir vos yo tengo mis favoritos acá a ver prefiero que vos elijas tu favorito el mío es el McLaren el MB4-4 ¿te gusta ese? a mí me encanta a mí no a mí nunca me pareció un auto tan pero tan lindo si hay varios de Gordon Murray que me gustan un montón pero pero ya vamos a ver de ahí donde está el indicado de cada uno por ahí para la próxima te sorprendo yo y te cuento acerca de de mi favorito Diego nos está quedando muy poquito tiempo como para ir terminando con la FIA y los Hipercars y estos dos pequeños lanzamientos anticipos que tenemos por ahí así que hagamos una cosa vamos a hacer magia esta vez mira cortinas pero que pase mágico que estamos echando que pase impresionante querés ir vos con los Hipercars o querés que arranque yo dale voy yo con los Hipercars porque es bueno y me sabés que la Federación Internacional del Automóvil se reunió hace unos días para hablar algunos temas específicamente de la parte deportiva con su consejo mundial y bueno lo que se decidió es terminar de darle la vuelta a lo que es el reglamento de los Le Mans Hipercars la LMH que va a ser la nueva categoría tope que va a haber en el mundial de resistencia va a reemplazar a los LMP1 donde actualmente corre José María López y bueno la idea era un poco darle terminar de resolver cómo va a ser este reglamento que hasta ahora hasta ahora lo que se sabe que el único equipo que está arriba de este proyecto es Toyota Toyota tiene un Le Mans Hipercar hasta ahora son los únicos participantes en un momento estaba Aston Martin se bajó de esa posibilidad tal vez haya algún equipo privado no se sabe mucho había una alianza entre Rebellion y Peugeot Rebellion decidió irse de la categoría y lo dejó a Peugeot en banda no se sabe qué va a pasar con ese regreso al Endurance la cuestión es que se resolvió que se redujo la potencia máxima de estos autos a 585 kilowatts inicialmente eran 500 así que esa es la potencia máxima es de 500 y otra cosa que también se definió respecto a estos automóviles es el tema del peso de 1.100 pasó a 1.030 o sea esto es más o menos a grandes rasgos la parte técnica básicamente y después otra cosa que también se definió porque vos sabés que a partir del próximo año la idea es que los autos de Le Mans Hipercar compitan también con los Le Mans Daytona H los Le Mans Daytona Híbridos que son vehículos que van a permitir que compitan en un mismo campeonato representantes de la IMSA y de Mundial de Resistencia del WEG bueno lo que se decidió para que haya mayor equipa que se equipare de las prestaciones un sistema único de equilibrio de rendimiento algo más o menos como lo que utiliza el TSR respecto a los autos de la LMDH está definido que se va a basar en uno de los cuatro chasis que están disponibles hay cuatro chasis disponibles en la actualidad se tiene que elegir a uno de esos chasis y serán los equipos estarán todos equipados perdón con un sistema híbrido trasero común para todos y el motor de cada constructor y también una carrocería que va a ser estilizada por cada fabricante excelente Diego muy bueno tu reporte y muy interesante esta nueva categoría yo voy a pasar rapidito a alguna que otra novedad si también te voy a estar mostrando aquí vas a ver ahí lo tenemos se presentó un nuevo Citroën C4 vos sabés que el auto hubo un pequeño interregno donde en Europa no se vendió y quedó el C4 Cactus como reemplazo pero el C4 Cactus pertenece al segmento inferior a este vehículo esta es la novedad tiene algunas cosas de diseño que son distintas para la marca ahora fíjate que los dos Chevron se proyectan sigue teniendo las luces divididas pero se proyectan en forma de X hacia arriba con las LEDs de diurna y hacia abajo con el faro principal después hay una moldura un poco extraña atrás de la puerta delantera que es medio Hyundai te diría y después está esa prolongación del techo para darle esta idea de medio de lo que hablábamos de crossover coupeo o sea de que sea un poco un poquito de todito si lo ves desde atrás tiene algunos aires medio Toyota también y algunos autos híbridos con ese remate más levantado en la parte trasera si respeta algunas cosas tradicionales de Citroën como es el quiebre en la cintura que se produce hacia la tercera ventanilla para atrás cuando lo ves tiene los Airbamps en su versión ya más reducida y completa que está usando la marca y tiene un interior que si estás viendo por YouTube lo vas a observar despojadísimo súper simple súper lavado quizás no me está dando idea de tanta calidad en algunas partes por usar piezas tan grandes decorados mínimos pero buenísimo este tema de las pantallas como están puestas en línea y del tipo de volante me pareció ahí bastante interesante ya veremos este auto tiene además de las variantes que conocemos del tipo de impulsor que conocemos tiene las variantes con motores 100% eléctricos y se están presentando ahora dentro de poco estéticamente si soy sincero me parece que Citroën siempre jugó al riesgo siempre jugó a cosas interesantísimas para hacer esta vez me parece que algún director de diseño podría llegar a perder el trabajo o quizás ese es mi deseo que le vamos a hacer y nada Diego también sabemos que está la actualización del BMW M5 llamado Expreso de los ejecutivos no en vano es uno de esos primeros autos como el Macerati 4 Port en inventar esto de hacer un sedán de luz y confortable pero que lo metes en una pista y humilla directamente en este caso estamos hablando de 600 caballos tracción a las 4 ruedas y un sinfín de sistemas otra marca que está en la picota con el diseño está rompiendo lo tradicional y me parece que los podrían mandar juntos estos dos diseñadores en un viaje al sol derecho con un cohete y nos queda un chisme más por ahí que es el de la Toyota Corolla Cross un pequeño SUV que la marca estaría planeando para la región que va a ser una especie de una pequeña RAV4 y que va a quedar como un hermanito del Corolla para que puedas tener una opción si no querés el sedán el SUV los SUV siempre se cobran un poquito más caros entonces ahí también hay otro truco pero sin irte a RAV4 que está por las nubes de precio entonces podría ser una producción local y se está trabajando ahí hay algunas propuestas de diseño que hicieron algunos diseñadores independientes que son mucho agarrar un Corolla y levantarlo un poco o agarrar una RAV4 y achicarla por ahí más o menos va la cosa si no me equivoco nos estamos quedando sin tiempo hemos llegado al final de este programa de hoy ¿puede ser? sí, puede ser antes una aclaración cuando estuve hablando del híbrido de Le Mans dije kilowatts es kilovatio la potencia es en kilovatios por favor kilovatio loco kilovatio que no haya que no haya que no haya que se crucen los bandos entre kilowatts y kilovatio no bueno bueno a ver si todavía el kilovatio es los kilos que da la batidora claro claro me pareció raro cuando lo nombré y después me quedé me quedé en la duda pero bueno bueno Hernando espectacular yo creo que la gente se divirtió muchísimo a partir de esta nueva etapa en la que nos pueden ver ahora nos pueden ver nos pueden escuchar así que creo que la pasa bien la gente con este programa que hemos dado en llamar dos tipos audaces en esta home edition versión movie maker skype impresionante la verdad movie skyper movie skyper así que bueno como siempre un placer haber compartido esta hora con vos y ahora que te puedo ver y todo no sabes decir que no vamos a decir a qué hora estamos grabando el programa ni qué día claro no estamos en directo en directo sino nos tomaríamos una cervecita juntos para la próxima también juntos virtualmente ¿no? virtualmente virtualmente juntos a la distancia que la gente nos diga también a ver si les gusta vernos las caras o prefiera directamente oírnos sí o nos ponemos una careta o algo más lo podemos poner a conducir acá a capocha a capocha que conduzca bueno tanto listo nos vemos otro gustazo nos vemos la semana que viene chau chau éxito chau